Una donación que hace a la universidad de una colección fotográfica que él tiene de un valor tremendo, un valor para la universidad muy grande, puesto que nos puede servir como elemento de investigación de muchos hechos, de muchas historias que han ocurrido a lo largo de estos últimos años y que, por lo tanto, aportan un conocimiento muy valioso para aquel estudioso y, de todas formas, como les decía, para la sociedad, para que la sociedad sepa de dónde venimos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y ahí está todo plasmado en esa colección fotográfica. Pero, en fin, para darles más detalles voy a dar la palabra al director del Centro de Tecnología de la Imagen, a don Javier Ramírez, para que les explique el contenido más exacto de la exposición y cerrará el acto, como no puede ser de otra forma, don Eugenio Chicano. Simplemente decir que la colección que dona Eugenio Chicano a la Universidad de Málaga tiene un carácter excepcional en tanto en cuanto, por una parte, es la mirada que el artista hace a una serie de imágenes que él colecciona, con lo cual el criterio selector del artista ya en sí mismo es un valor sobre estas 500 imágenes que aporta. Y luego también, digamos que, y también lo ha apuntado ya la rectora, desde el punto de vista del estudioso, del investigador, desde el trabajo universitario, tiene un valor más. Y es, encontramos piezas que son del siglo XIX, unas albúminas interesantísimas, y que nos permiten hacer un seguimiento de ese procedimiento. Yo diría que completa en gran medida ese caudal icónico que tiene el Centro de Tecnología de la Imagen. Ya hemos dicho otra vez que nuestro fondo supera las 700.000 imágenes en un enorme porcentaje en negativos originales, en esta ocasión son positivos, pero también son positivos originales. Y una parte importante corresponde a la etapa italiana del pintor, de tal manera que son fotografías coleccionadas en Italia. Y ya digo, de finales del siglo XIX hay algún ferrotipo también, es decir, en sí misma es una colección realmente importante. Y decir, simplemente añadir, que estamos ya en el proceso, porque esto se queda en custodia en el Centro de Tecnología de la Imagen, en las condiciones adecuadas para que perdure el soporte químico, pero también estamos en proceso de digitalizar estas imágenes y ponerlas, a través de una base de datos importante, ponerlas a disposición no solo de los investigadores malagueños, sino incluso de la sociedad en general, para que pueda entender, comprender y acercarse a este tipo de procedimientos. Hay una parte importante de retratos de estudio de su época en Italia y son albúminas de finales del XIX en su mayoría y algunas de principios del siglo XX. Y eso guarda, ese contenido tiene la forma, el carácter de aquel tipo de imágenes que se hacían entonces. Son retratos. Luego hay un apartado también de imágenes de prensa de la agencia Cifra, que es un grupo de imágenes no muy numeroso, pero que tienen el interés de haber sido tomadas en los años que al artista le interesó. Es decir, esa es una parte también notable de la colección. Una iconografía referida a estatuaria, también muy interesante, y una parte de retratos de diverso tipo que ya forman parte no solo de la colección italiana, sino de estudios españoles. Algunos de Málaga y otros de Madrid. Una colección, dentro de la colección, una subcolección breve de vistas estereoscópicas en papel realmente notables. Y también hay un apartado de fotos de artistas de los años 20-30, entre ellos algunos cantantes flamencos y también artistas, actrices, quiero decir, del teatro de la época. Esa es un poco, digamos, una visión general de este material. Pero, como ya digo, lo importante será que va a estar en una base de datos interactiva, accesible a todos aquellos que quieran investigar tanto los procedimientos técnicos fotográficos como el contenido de esas imágenes, ¿no? Por amor de unos paisajes que estoy haciendo y tenía interés en hacer los bocetos y las fotografías de los sitios, pues se me ofreció Javier Ramírez, hicimos amistad, charlamos en estos viajes con su mujer, con Mercedes también, sobre las fotos, sobre tal, sobre... Y entonces un día le digo, mira, Javier, quisiera que vinieras a casa, al estudio, y me dieras un parecer sobre una caja que tengo allí con fotos y con cosas que no sé qué es lo que pasa. Vinieron ambos y me valorizaron aquello. Y yo me dijeron, mira, pues, esto pasa aquí, 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 aquí. Yo tenía algunas, una foto de Garibaldi antigua y algunas cosas italianas. Había también una colección de gente de la Copla, antigua también, y entonces me la valorizó mucho. Me dijo, mira, esto debería estar... Y se me ocurrió, diciendo, el dicho que cada cosa debe estar en su sitio, pues lo mejor es que estuviera en el Centro de Tecnología de la Imagen. Yo conozco el Centro de Tecnología de la Imagen y es un modelo de archivo, de cuido, de manera, de organización. Aquello es un reloj y yo, que soy muy melindre para estas cosas, pues me emocionó muchísimo y me conquistó. Y yo pensé, con Marilu, que el mejor sitio donde podía estar eso, cuidado, y después, con una cierta divulgación, era en el mismo centro. Hablé con Javier y me dijo, encantado, cuando tú quieras, y aquí estamos, dándole forma a ese regalo, a esa donación, a ese, no sé cómo llamarlo. Yo lo que estoy muy contento es que esté en la universidad, que esté en el Centro de Tecnología y que esté también a disposición después en la divulgación que el centro le da. Que esté cuidado y que si puede servir para algo, pues ahí está. Y nada más, esto es sencillamente así, no tiene más vueltas de hoja ni más. Hay una rectora que es encantadora, hay un amigo que sabe su profesión y un pintor que dice que, bueno, eso tiene que estar en su sitio. Y esas tres cosas se cumplen hoy y estoy encantado de haberla hecho. Hay una foto de Concha Piquel muy interesante, jovencísima, además de otras cupleteras de la época que no han llegado a mí. Hay un retrato de Garibaldi, auténtico, en la colección de retratos italianos, que me parece un documento interesante. Y después lo que hablábamos de la agencia Cifra, son en el club de prensa malagueño, donde íbamos los muchachos allí a ver los periódicos, estaban en los altos del café El Gallo, estaba el club de prensa. Y íbamos a ver la revista, porque allí llegaba en los años 60, 50 y tanto, llegaba Live, llegaba Colliers, llegaba la de París, la de Francia. Boguen. Una serie de revistas, ¿no? Y allí íbamos a ver lo que pasa, porque venía una fotografía estupenda. Y en esa revista mandaban de Live para acá, para que se publicaran, algunas efemerides interesantes. Venía la foto grande con una faldilla pegada detrás, diciendo, este es el Sputnik, no sé cuánto, no sé qué, en la calle Ucrania, las primeras fotos de los satélites, Eisenhower, no sé qué. Y en eso, pues, como estaban allí, pues me la regalaban y fui cuidando, cuidando, poniendo. Y al final resultó una colección muy interesante de una época, sobre todo además buenas fotos, porque son grandecitas. Y el hecho de decir esto seguramente, pues, servirá, pues, ahí ha servido luego, después de 30, 40 años, a que eso tenga un cierto valor de vocación o de historia o de documento. Es todo, como digo, casual, pero dentro del carácter mío, tampoco poco casual. Yo estas cosas, cuando veo que tienen algún interés, siempre en el estudio hay un rincón, una caja, donde poner lo que va apareciendo. Pasan los años y al final te encuentras que la caja está llena de cosas interesantes. Y así ha ocurrido, todo muy fácil, muy sencillo, solamente el interés de conservar lo interesante.